Televocono presenta El nacimiento del niño Jesús anuncia un cielo y una Venezuela nueva Por eso la Navidad es un encuentro de amor con Dios y con el prójimo Asumamos el compromiso solidario y trabajemos juntos por recuperar la unión y la paz en nuestro país y en el mundo entero Queridos amigos, tomados de la mano de nuestra madre María de Coromoto y de rodillas ante el niño Jesús Pidamos que nos haga el milagro de que muy pronto regresen sanos y salvos a sus hogares nuestros hermanos que están fuera del país Y que al inicio del año nuevo podamos trabajar juntos por el país que soñamos y que todos nosotros merecemos La civilización del amor y una Venezuela renovada Todos sabemos que ha sido un año difícil para el pueblo venezolano Hemos visto emigrar a nuestras familias con mucha tristeza y desesperanza Sin embargo, Dios insiste en nacer en nosotros en medio de tantos problemas, su amor, bondad y misericordia ¡Feliz Navidad! Este video lo ofrecemos a Dios Padre Todopoderoso Para que derrame su amor, bondad y misericordia sobre Venezuela, Colombia y el mundo entero También lo dedicamos a todos los migrantes, especialmente a nuestros hermanos venezolanos Para que muy pronto regresen sanos y salvos a sus hogares Dios les bendiga Televoco no presentó Gracias por ver el video.